En Tlajomulco de Zúñiga en lo que va del año son ya 953 hectáreas consumidas en 53 incendios. Si se compara con la superficie perdida ante el fuego en este municipio durante el año pasado, hay una baja del 64%, pues en comparativa fueron 2,652 hectáreas las que se afectaron con 91 incendios. Esta significativa baja no sería posible sin una labor preventiva del municipio. A febrero del 2024 se realizaron 690.895 metros cuadrados de guardarrayas y líneas negras, mientras que el año anterior fueron 339.856 metros cuadrados. Así lo informó el director de Protección Civil y Bomberos Municipal, Felipe de Jesús López. Hemos trabajado nosotros con muchas labores preventivas, de tal manera que en esta temporada de estiaje se trabajaron alrededor de 680.000 metros cuadrados de líneas negras, de chaponeos y de guardarrayas, tanto en el bosque de la primavera, en la parte del Cerro Viejo. En cuanto a la participación del helicóptero El Palomo, se utilizó durante 97 horas con 30 minutos para un total de 931 descargas de agua. De ese tiempo, 31 horas y 45 minutos fueron auxilios a otros municipios. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.